¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos a Luplo. Hoy vamos a probar Baltic Porter de Bolfast Engelmann. Vamos con la intro y a darle con todo. Bolfast Engelmann es una cervecería fundada en 1853 en Caunas, Lituania, por Rafaelas Bolfast y Ferdinandas Engelmann. De hecho, ellos ya encabezaban sus propias cervecerías que trabajaban paralelamente allá en Lituania. Sin embargo, posterior a la guerra en el año de 1918 aproximadamente y después de obviamente haber sufrido los embates de todo este conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, ambas cervecerías deciden unir fuerzas formando así esta interesante propuesta de Bolfast Engelmann, uniendo ambos apellidos, incluso hasta si se dan cuenta el logo, el representativo León y el logo se unen para hacer esta cervecería en conjunto, la cual honestamente he visto cobrar una fuerza muy interesante en los últimos dos años. Se ha vuelto una cervecería muy popular aquí en México, sobre todo porque maneja cervezas de buena calidad y a excelentes precios y viene desde súper lejos, desde Lituania y esto es gracias a nuestros amigos de Euro Cerveza, se los voy a dejar por ahí. Ellos nos hacen el favor de ser los importadores oficiales y obviamente logrando traerlas a unos precios bastante accesibles, cosa que se les aplaude. Y bien, vamos a ver qué tal su cerveza más representativa, que creo que sería esta Balsic Porter, haciendo referencia a todo este mar báltico de donde son originarias las cervezas. Vamos a ver qué tal. Balsic Porter de Bolfast Engelmann es una, obviamente, porter báltica, una Balsic Porter de solo 6 grados de alcohol por volumen y 25 ebus. Este estilo, la verdad es que no lo he traído al canal, creo que nunca, y está bastante arraigado también a lo que sería un Imperial Stout, sería la versión fuerte de una Porter. Sin embargo, es también un poco más noble, si se dan cuenta, los grados de alcohol son menores, no estamos llegando a lo que normalmente golpeaba un Imperial Stout, que son aproximadamente 8 grados de alcohol y tiene ya una potencia de amargor bastante fuerte. Esta solo tiene 25 ebus, por lo que esperamos una cerveza más ligera que un Imperial Stout. Sin embargo, no pierde, pues por ahí también un poco de intensidad, ¿no? Otra de las diferencias importantes es que, no todas, pero en este caso esta Balsic Porter utiliza técnicas del famoso Lagerin, ¿no? Para su fermentación y básicamente se fermenta como una cerveza Lager, a diferencia de las clásicas Imperial Stout, que obviamente son cervezas ale de fermentación alta, se fermentan en temperaturas mayores. Por lo que sí puede haber una diferencia significativa en algunos sabores, aunque los perfiles son bastante parecidos, ¿no? El estilo, por el estilo se toma entre 12 a 14 grados Celsius. Y a tibia, como podría ser también un Imperial Stout, es más o menos los mismos parámetros. Y la cristalería adecuada podría ser obviamente un Snifter para poder aprovechar bien su saloma. Pero en este caso nosotros tenemos obviamente la cristalería adecuada de Wolfas Engelmann. Esa lata viene en una presentación grande de una pinta de 568 mililitros. Y esta copa está perfecta para eso. Y recuerden que si quieren hacerse de cristalería preciosa, ya se adaptaron de beber en sus vasos de veladora y quieren tomar como todos unos profesionales, como debe ser, busquen a nuestros amigos de Beat Last Word TJ. Por ahí les voy a estar dejando la liga a su página. Y puedan participar en la dinámica de los domingos o ver simplemente las cervezas que tienen en su catálogo normal. Y así puedan tomar como profesionales. Se los recomiendo mucho. Y vamos a destapar la cerveza. Es importante recalcar que la presentación de esta lata me parece maravillosamente bella. Creo que es una de las latas más elegantes que he visto en una cerveza importada. Honestamente el trabajo aquí se me hace increíble y que se consigan en estos precios. Creo que las latas son hasta coleccionables. Bien, definitivamente una presentación muy hermosa, muy elegante y sobre todo trae bastante, casi 600 mililitros. Vamos a servirla en su copa que también es bastante bella. La cual creo que nos va a dar una experiencia inolvidable. No, 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 no. Se está viendo fabuloso esto, ¿no? Fabuloso. Vamos a empezar esta vez por los aromas. Vamos a ver qué tal estas sensaciones. Como ven la copilla, ¿eh? Excelente. Vos pasemos mal. Vamos a ver qué tal con los aromas. Creo que rápidamente pre-identifique las maltas que serían caramelo o quizás las cristales. Este perfil de maltas que si bien son algo tostadas, se busca, se utilizan para matizar estos sabores y aromas a caramelo o a un dulce. Es curiosa la diferencia que puede dar esta fermentación, estas levaduras lager, ¿no? Esta tiene todo el perfil de una lager. También quiero mencionar que tiene ciertos olores un poco desagradables, como metálicos. Probablemente por el transporte que viene en lati, viene desde tan lejos, por ahí se pudo ver. Quizás maltratado un poco. Sin embargo, sí, 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 se puede percibir de forma sutil pero elegante ese caramelo. Ese caramelo, también esas sensaciones levemente chocolatosas. Levadura lager definitivamente. Son perfiles un poco más herbales. Por ahí se esconde un poco el úculo, muy, muy, muy tenue. No se percibe el alcohol, yo no percibo el alcohol. Como a... ¿Qué será este? Estas pasas con chocolate. Son aromas interesantes, aunque tampoco es tan aromática. Sin embargo, cumple. Chocolatito, caramelo, algo de pasas con chocolate. Una leve sensación, muy, muy, muy tenue sensación de lúculo. Y nada de alcohol. Eso es lo que se percibe aromáticamente. Bueno, es lo que yo percibo aromáticamente. Vamos a ver, vamos a observarla ahora sí y a observarla contra la luz. Ya vi que no es una cerveza totalmente oscura. No estamos esperando eso. No es una Russian Imperial Stout. ¡Ah! Se ve muy bella, ¿no? Es una cerveza oscura, de marrón oscuro, tirando cercano al negro. Puede observarse unos bellos destellos caoba en la base de la copa. Y por ahí unos tonos rojizos con la luz. Lo cual, sinceramente, se ve muy bonito. Me gusta. ¡Ah! El giste creo que es bellísimo. La carbonatación no se observa por la misma oscuridad de la cerveza. Parece que sí, tiene una carbonatación bastante decente. Y ustedes están viendo este giste impresionante, ¿no? De más de dos dedos. Y ya se han podido dar cuenta que tiene una persistencia esta burbuja. Muy intensa. La carbonatación es alta, ya la vi. Y la burbuja es muy uniforme. Pequeña. Algunas se están reventando. Pero aparenta tener una cremosidad impresionante. Y una adherencia a la pared del vaso notable. Definitivamente creo que esta cerveza tiene un aspecto de wow. O sea, se ve muy bien. Se ve muy bien. Y eso, definitivamente, el amor entra por los ojos, ¿no? Creo que cumple en esos aspectos, tanto olfativos, aromáticos, como visuales. Y esperemos que no nos vaya a decepcionar. Yo sé que no, he probado, obviamente, pero vamos a ver qué tal. Saludos, amigos. A sacrificarse por ustedes. Por ahí alguno me gustó. Bien. Tuve una pequeña sensación desagradable cuando entró a mi boca. Como unos sabores metálicos que son típicos de almacenamiento. A veces excesivo. Normalmente no pasa en las latas, sino en las botellas. Como que unos sabores metálicos, como yo le digo, a viejo. Sin embargo, honestamente, la sensación desapareció rápido. Y, posteriormente, pude percibir una cerveza de un cuerpo de ligero a medio. De hecho, más ligero que medio, honestamente. Pero bastante fácil de beber. Una cerveza bastante caramelosa. Un caramelo punzante. No es un caramelo que llene tu boca de una forma así, de un espectro de sabor intenso. Sino es como un caramelo muy ligero. Incluso un poco artificial, podría decirse. El sabor es de malta levemente, o sea, sí tostada, pero no tan intensa. Es una malta quemada y dulce. No llega a ser potente. Sin embargo, es agradable. Es dulce, es fácil de beber. Vamos a probar un poco más. Unos, unos, pero hay unos esteres frutales. Que matizan de forma extraña. Creo que a la cerveza, honestamente, a mi gusto le falta sabor. Para ser una buena vans importer. Pero es rico, es dulce. Levemente, muy levemente ácido. Esteres frutales. Una leve sensación alcohólica. Que no llega a calentar tu boca como un emporal stock. Pero está presente. Al final, un pequeño amargor. En general, un balance interesante. No es tan balanceada porque, a mi gusto, predomina un poco esa sensación dulcecilla, tostada. Como que... Me gusta. Sí, es agradable. Pero, honestamente, pues estamos como que buscando un poquito más, ¿no? Pero muy sabrosa. O sea, la verdad, está bastante buena. Definitivamente creo que está sabrosa para degustarla. Aunque sí, para ser sincero, se espera un poquito más de una cerveza que, honestamente, actualmente tiene bastante hype. Pero... Buena, mala no es definitivamente. Es una cerveza sabrosa. Y podríamos describirla en un cuerpo de ligero a medio. Una dulzura de caramelo. De caramelo... De esos caramelos que luego tenían café. Un relleno de café. Posteriormente, una sensación de lúpulo. Muy ligera. Un poco de alcohol. Y, en general, una cerveza bastante agradable. Saludos, amigos. Ok. Interesante la propuesta. Respecto a si yo la recomendaría. Sinceramente, si esta cerveza costara 100 pesos o más, yo no la recomendaría para nada. Sin embargo, como les decía, gracias a nuestros amigos de Euro Cerveza, que hacen esta gran labor de traer estas cervezas a México, se consiguen precios entre 50 y 60 pesos. Cosa que se me hace excelente. Es una presentación de casi 600 mililitros. Por lo que la relación calidad-precio es magnífica. Por lo que si la recomiendo, totalmente. Sí, es un imperdible. Y hasta la lata está hermosa, ¿no? De colección. Bueno, definitivamente es una buena propuesta. Obviamente, esta no es una Bacon and Eggs de Pizza Port o una Victory at Sea de Ballast Point. Pero es una buena Baltic Porter. Está bien. Para lo que cuesta, excelente. Y sí, sí la recomendaría definitivamente. Respecto al maridaje, unas... No puedo pensar en otra cosa. Unas costillas barbecue. Definitivamente creo que estaría intenso esta combinación. De los sabores ahumados, levemente picantes, algo dulces con esta cerveza. Que, si bien es amarga, tostada, también es dulce. Por lo que creo que maximizaría o potenciaría estos sabores a un nivel interesante. Creo que sería genial. Y respecto a la calificación. Les repito, si esta cerveza fuera cara, yo les daría una calificación baja. Sin embargo, creo que relación calidad-precio es un producto excelente. Por lo que yo le voy a dar un 8. Me convence. Y... Saludos, amigos. Bien, amigos. Eso fue todo. Les agradezco de manera infinita el haberse quedado hasta esta parte del video. Si fue así, por favor, si pueden dar like y compartir. Me estarían haciendo un enorme favor. Sé que tengo el canal un poco olvidado. Lamentablemente no he tenido mucho tiempo para poder grabar los videos como tal. Hasta ahorita me estoy dando ese tiempo. Pero les recuerdo que tengo cervezas muy interesantes. Con quizadería increíble para próximos videitos por ahí que ya vienen. Les recuerdo buscar a nuestros amigos de Euro Cervezas. A nuestros amigos de Beard Glass World TJ. Unirse a mi nuevo grupo Adictos a Lúpulo. Ahí en Facebook pueden subir las fotos de sus cervezas. Por ahí estamos dando algunas noticias acerca de la escena cervecera mundial. Y obviamente también están algunas personas que venden productos. Y ustedes pueden unirse, comentar, subir sus fotos, poner lo que quieran. Si venden algo adelante. Y nos vemos por allá, amigos. Salud.